Saludos lectores del periódico el día en una ocasión más en esto que tiene que ver en nuestro canal de youtube periódico el día hoy tenemos un tema sumamente interesante donde vamos a cuestionar podrá Albert Pujols llegar a los 700 cuadrangulares pero antes recuerden suscribirse al canal denle like comenten y obviamente compartanlo con todos sus amigos ahora bien estoy al lado de bienvenido Carmona Junior que le hago una salvedad o pregunta también a ti podrá Pujols llegar a los 700 saludos Iván saludos a todas esas personas que nos visualizan a través de las redes sociales del día realmente no es una pregunta que quizás nada más me la hago yo sé que es una pregunta que se la hacen más de 12 millones de dominicanos sin contar lo del extranjero Albert Pujols la Pujolmanía como la he denominado está mostrando que realmente está en posición de poder alcanzar y entrar a ese exclusivo y selecto club de los 700 cuadrangulares bueno vamos a recordar a los lectores que el lunes pasado Albert Pujols llegó a los 694 se coloca seis de los 700 y se coloca a dos de alcanzar a Alex Rodríguez con 696 pero hay que destacar la parte mía que hay una alta posibilidad de que sí pero también no recuerden que algo algo no lo están utilizando todos los días y aparte de eso tiene una estadística de bateo que mayormente a los zurdos la cual está conectando de cuadrangulares y quizás dentro del terreno haya un rejuego con Albert Pujols no tanto para que no lo alcance sino para detenerlo porque con 42 años de edad está haciendo muchos problemas a lo contrario así es ha sido una estrategia que el dirigente Oliver Marmor ha venido utilizando en la cual Albert Pujols se ha mostrado mucho mejor ante los lanzadores zurdos Pujols está teniendo un agosto realmente sorprendente en este mismo medio agosto ha conectado ocho cuadrangulares empatando con Barribón que lo hizo en el 2007 y con Carl Jasinski que creo que lo hizo en 1983 como los jugadores más longevos o sea con 42 años en alcanzar esa marca y ahí mismo también agregándole ya que mencionas marcas también esta misma semana Pujols se coloca en el número uno en conectar más cuadrangulares a un lanzador contrario con 450 pasando al grande Barribón en ese tiempo por lo menos ya está en el número uno en esa ocasión pero sería bueno ver más adelante como la mecánica de Pujols sigue evolucionando porque recuerden son 42 años si son 42 años hay esto cuestión de números bien tú lo decías y yo sé que es el sentido de muchas personas de que Pujols llega a los 700 cuadrangulares pero hay un factor número estamos hablando de que los cardenales de san luis que están punteros en la división central de la liga nacional les restan 29 partidos Pujols según estadísticas y número está proyectado apuntar un cuadrangular en un porcentaje de 14.6 turnos al bate o sea si el quisquellano se mantiene al ritmo que va bueno pues si yo entiendo que lo lograría en estos 29 partidos tú sabes que yo difiero en esa parte porque matemáticamente si 14 puntos y tanto con esto de cuadrangulares significa que cada juego equivale a 3 turnos como máximo y a sabiendas de que él no está jugando todos los días será difícil pero no imposible así que vamos a recordar al público que nos hacemos la pregunta y también para ustedes podrá el apartan los gozos amigos de mi parte es la parte final mi nombre es iván cruz mi nombre es bienvenido carmona y ha sido un honor estar aquí compartiendo con ustedes repartiendo algunas de las inquietudes que sé que muchas personas se está haciendo con su identidad al verpujol sé que la buena vibra están llegando y confiamos de que el dominicano podrá entrar al exclusivo club donde ocupará un lugar junto a barry bones hangar y baby room eso es hasta la vista hasta la próxima